Bueno, y el gobernador Rodolfo Suárez en San Rafael habló de la política de restricciones y de la decisión del gobierno nacional de dejarlo de alguna forma en manos de cada gobernador. ¿Qué le pide el gobernador de esta provincia, Rodolfo Suárez, al presidente de la nación? Una política unificada, decisiones unificadas con respecto a lo que se viene en los próximos días, lo que decía el gobernador en el sur provincial. Yo creo, como concepto general, si ustedes ven los casos que teníamos acumulado para esta fecha el año pasado, no supera los casos que tenemos por día hoy, el día de ayer que fueron cerca de 27.000 casos. En esa época, el año pasado, era el gobierno nacional quien dirigía esta política en todo el país. Yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad. Nosotros el año pasado decíamos otra cosa, decíamos lo contrario porque la situación era distinta. Hoy es distinta. Cuando nosotros tomamos medidas hace días atrás para la provincia de Mendoza, la tomamos para todos los departamentos en el mismo sentido, para frenar en aquellos lugares que están avanzados y mitigar en aquellos que todavía no están tan graves. Así que yo creo que el gobierno nacional debería convocar a una reunión con los gobernadores. No lo ha hecho como lo hacía antes, permanentemente, y según algunas versiones del gobierno nacional, dejarían liberado a cada jurisdicción. Yo creo que hoy tiene que haber una política nacional en ese sentido. ¿Y usted qué haría si liberan la decisión a cada jurisdicción? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que en la toma de decisiones hay distintas variables a tener en cuenta. La primera, obviamente, la cantidad de casos, el ritmo de contagio, la gravedad de los mismos y la respuesta que puede dar el sistema sanitario. Por eso nosotros decimos al gobierno de Mendoza, para que la gente pueda seguir trabajando, para que los chicos puedan seguir yendo al colegio con todo lo que eso significa para ellos y la familia, nos tenemos que cuidar más que nunca, porque esta situación que estamos viviendo en este momento es más grave que la que vive. Primero, las provincias no podíamos comprar vacunas, expresamente lo decían que no podíamos comprar ni respiradores. Después dijeron que ahora podemos comprar vacunas cuando en el mercado no hay vacunas. Y después, ahora dicen que la decisión va a ser de cada uno de los intendentes y cada uno de los gobernadores en cuanto a las medidas que hay que tomar. Yo creo que es un error en este momento, el presidente debería convocar a los gobernadores para que sea una decisión en todo el país, porque tarde o temprano el virus termina llegando a todos lados.